Amor, amor, y no, 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 he luchado conmigo Sabes bien no te voy a lastimar, todas tus heridas yo quiero sanar Tú sufriste por amor, se acabó todo, terminó, ahora déjamelo a mí, yo te voy a hacer feliz Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos Dame una oportunidad, que mi alma y mi corazón, solo quieren darte amor Siempre pasamos mucho tiempo hablando, y cada día tú me vas contando Todo el dolor que te ha causado, ese dolor que se ha desfasado Y yo aquí por tu amor sigo luchando, día tras día me voy acercando Yo solo quiero estar a tu lado, un beso tuyo lo que sigo soñando Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos Dame una oportunidad, que mi alma y mi corazón, solo quieren darte amor En ti, desde aquí amor no puedo hacer más Juro por mi vida, no te voy a hacer mal Quiero verte sonreír, a tu lado ser feliz Eres un sueño para mí, abrazame, quédate aquí Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos Dame una oportunidad, que mi alma y mi corazón, solo quieren darte amor Dame una oportunidad, mi amor, por favor, que me muero por vos Mi amor, mi amor, no, 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 que me muero por vos Y esta canción va para vos, no, mi amor, que me muero por vos Mi amor